Vamos a comenzar y se ha puesto la rayo en rojo, bueno, a ver, a ver, a ver. Vamos a cazar a este noto de aquí. Putada, no tengo... Este, la más cercana. Vale, lo voy a poner. No, no, no viene o qué. Ahora. Zairo, Zairo. 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 Voy a almorzar tigre, seguro. Estoy haciendo esta recolección porque no tengo nada de esto en la mochila. Venga, por ahí hay gente Están gritando Nos vamos a ir por aquí Puta, tío No he podido salvarla Digo, si la salvo Pues esto es más para mi pueblo Pero creo que no he podido Me dan un out y se van Tengo aquí Arroja Muy bien ¿Qué coño era? Voy a ver Este, este Lo va a hacer el siguiente Porque Habilidades 2 Señor de las bestias este de aquí Necesito un 3 Vale, ya los desbloqueo todos Ah, mira, por aquí se puede subir Por aquí Solo que hay un pájaro Eh, feliz domingo, torito ¿Qué harás hoy? Pues vamos a cazar Hoy Tengo poco tiempo Porque me tengo que ir a trabajar No Hoy trabajo de noche Y Quiero cazar a este hombre de aquí A ver si me da tiempo Al Lo diré Al Oso Gran cicatriz Gran cicatriz A ver si me da tiempo A cazarlo Eh, monito Vamos a dejar a los monos Tranquilos Monito Tranquilito Y Y eso Hoy Trabajo de noche Entonces Voy a tratar De De cazar A las 3 grandes bestias Ya tengo a una Ahí hay que hacer Al colmillo Este Colmillo sangriento Ah, no me tuve que haber tirado Por ahí Me tuve que haber tirado Por ahí Me da igual Vamos a irnos Por aquí Y Ayer me dijo Un usuario Que le gustaría ver Real Redemption 2 Bueno Entonces Red Red Redemption 2 Entonces Como lo tenemos en play Y todavía no lo hemos jugado Mi hijo si lo ha jugado Mi hijo lo ha jugado Hasta La Extenuación Y Que pasa Ahí hay otro Aquí está No creo Descubierta Pero por aquí Ha matado algo Que ha matado aquí Vale pues Ya dentro de poco Cojo las vacaciones Y Podré jugar A muchas más cositas Que poquitas cosas Tío Si quieres ver Algún juego Si quieres Pues Lo dejas dicho Por aquí Y Me dice Torito Pues Estaría guay Que jugar Lo quería matar Pero Se ha puesto pesado En la nota Si hay alguno Que te llame la atención Uno que estamos esperando Como agua de mayo Es el Ciberfunk 2077 Se sale en noviembre Y va a salir Con la play 5 Entonces Seguramente Nos compremos La play 5 Edición Cyberpunk Seguro Vamos Eh Que pasa Que no No la puedo llevar No Es por ahí Eh Tengo algo De creación Por ahí No No me había Dado cuenta 32 flechas Que hace nada Eh Las voy a crear Me hace falta Roca del sur Un montón Polvo de roca del sur A ver Que acá Este ya tengo Hecho al máximo Vale Allí hay un evento A ver Dale caña Dale caña Que de puta Que se lo lleva Que se lo lleva Ahora vamos Ahora vamos a ver Vamos a andar Un poco por aquí A ver si vemos Roca Vemos algo No me da tiempo Hoy voy a estar Poquito Donde no me quiero Enfrentar A gente A ver si Si podemos Darle caña Ah mira Vamos a poner A construir Ahí flechitas 32 flechitas Nada más Y ahora vamos Cogiendo también Esto Esto Por si tenemos Por si tenemos Algo de suerte Vale Polvo de roca Ahora ya hay más Polvo de roca Vale Otra vez Creación Mira el último Perfecto Y después tenemos Este que Vale Arce de azul raro Piedra de azul rara Para tenerlo ya Todo al máximo Vale Esto no lo hemos hecho Vamos a hacerlo Ah pues no Vale Vale Tenemos que tener Todas las flechas Esto Esto Lo tenemos Bastante avanzado Tenemos Como estamos De gastando Tantos Tantos Recursos En movidas Y ahora Vamos a necesitar Todo esto Para flechas Y movidas Para cazar Al oso No me quiero Enfrentar todavía A nadie Por aquí Vamos subiendo Tenemos que subir Haciendo Una especie De Aquí Vamos a subir Por aquí A ver Que nos encontramos Porque todo Este terreno Es nuevo No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te conviene, te gusta, no te gusta... Lo dice Oucha, pues el juego merece la pena. Lo voy a apuntar por aquí. Y mañana a esta hora para tenerlo todo como trabajo esta noche, pues... Lo dejo preparado, ¿vale? Y mañana solo, pues... A darle un vistazo. ¿Cómo puedo ir para allá? No, mira, aquí hay un camino o algo. Una cueva. ¿Estás aquí un camino? Vale. Estupendo. Star Wars Jedi Fallen of War. Vaya, por Dios, viene un oso detrás mía. Otro oso ahí... Al verano mío... Te van, está claro. Vamos aquí... ¡Eh, me mata! 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 Hasta que se lo llene, hasta que se lo lleve, perdón Vamos a correr Mi evento Y dos C No sé si hacer el evento Voy a hacer el evento A ver, que tengo que hacer El evento Evento Wenya ha completado Perfecto Vamos a hacer las flechas Ah, que putada, es que Quizá por esta parte de aquí Sea más fácil llegar No, es que habrá que llegar por aquí Es difícil, tío Encontrar El sitio por donde tenemos que Es que esto es una cueva, tío Esto es una cueva Un puesto, un puesto Por aquí tendría que encontrar esto, tío No, esto Espérate Voy a rescatar esto Ya lo dejo hecho No, esto es una cueva No, esto es una cueva Vienen de atrás Adelante Ah, todo más bien Ah, todo más bien Vamos a matar No, esto es una cueva Vienen de atrás ¡Vamos! 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 ¡Oh, por curarlo, tío! Muchísima gente ahí, tío. No puedo, no puedo. Venga, me voy a ir porque... Hay muchísima gente ahí y tengo muy poco tiempo para llegar al ozo, tío. Eh... Este ha muerto, el mío, sí. Voy a curarlo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué hombre con más mala suerte soy, tío! In gusto! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí no se puede subir No Ahora tiempo Una serpiente por ahí ¿Qué? No 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 Y por lo menos encontrará Lo que es La coger esto Porque he gastado mucho Y un mamut de estos tendría que cazar Para carta Ojalá Ahora he llegado hasta cuatro, tío He estado casi cuatro lanzas como meta una nada más Bueno, pues Ya los mamó Como si fuera Roca por aquí Aquí hay madera Eh, no Ningún sitio por aquí Mirá por ahí Ah, monta ahí Arriba a ti Lo mismo por aquí De alguna forma De que Esperate, esperate Lo vamos a dar a este La piedra Vamos a ir por allá Oh, tío O casi todas Me queda parado ahí Mi personaje No, no, no Putos elefantes, tío. Coj. Otra vez muerto, pues ya no voy más. Pero es un poco más duro, no voy más. Otra vez muerto, pues ya no voy más. No puede llamar a este animal aquí. Ah, porque como es un... Olmillo de sangre, no sé qué. Ah, no, porque está muerto. Tengo para curarla. No, hoja roja, tío. Me falta una. Bueno, me queda una roja. A la suerte, tío. No, pues nada, pues... ¿Sabes hoy agua con este mismo? Me hubiera gustado el otro, pero con este animal mismo, ven. Me hubiera gustado el otro. Quiero coger la roca esa. Y venga, vamos a entrar. No, 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 no. Vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.